Este sábado recibimos una mañana nublada en la zona central, fueron menos generosas las máximas en el extremo austral, se registraron precipitaciones y vientos de hasta 80 km por hora en Magallanes. El domingo esperamos nubes parciales en el centro, además disminuyen un poco más las temperaturas de la tarde en este sector, y hacia el sur, aquel sistema frontal dejará precipitaciones entre los lagos y la región de Magallanes, revisemos el detalle. El sol brilla en el norte grande, tanto en los valles como en la costa de Arica, Parinacota y Tarapacá, de nublado parcial el cielo en las playas de Antofagasta. Se despeja en mediodía hacia el interior de Atacama, se mezclaró el día en las alturas de Coquimbo, dominan las nubes en este tramo junto al mar. La mañana soleada y una tarde parcial en Valparaíso, atención vecinos, se cubre la precorrillera y caen precipitaciones en las altas cundres de la región. No descartamos algunas nubes al final del domingo en O'Higgins, mayormente despejada la región del Maule, máximas como las del sábado en este sector. Cielo limpio y nubles vivo vivo, después de almuerzo la nube se hace rompe en la región de la Araucanía y se mantiene parcial en Pucón y Villarrica. Sol y nubes se combinan en los ríos completamente nubulada a la región de los lagos, con chubascos aislados entre Yanquiwe y Quellón. Cielo nuboso en la zona austral, llueve débilmente con viento de hasta 70 kilómetros por hora tanto en Aysén como en la región de Magallanes. Reicemos el territorio insular, se cubre Juan Fernández, habrá medias en Rapa Nui y domina las nubes en la Antártica chilena. Este domingo despedimos la semana con una mañana soleada en Santiago, mínimo entre los 12 y los 13 grados en toda la región metropolitana. Después del almuerzo ingresan algunas nubes a la capital, disminuyen las máximas incluso. Incluso esperamos algunos chubascos en sectores de Precordillera, 27 grados en San José de Maipo. Reicemos la proyección. Mayormente soleado este lunes en el norte del país, martes y miércoles con escasa nubosidad en Arica, Parinacota y Tarapacá. Se mantiene el cielo parcial con máximas a la baja en el centro del país. Llueve el martes en la región del Bío Bío, 24 grados este miércoles en el Gran Santiago. Este lunes llueve desde los ríos hacia el sur. El martes precipita en todo el tramo en pantalla y a mitad de semana las gotitas se reparten entre la Araucanía y la región de los lagos. ¡Atención! Porque el Festival del Guasolmue ya está listo para encantarnos desde el Patagual, entre el jueves 17 y el domingo 20 de enero. Destacados artistas como Chico Trujillo y Movimiento Original serán parte de este gran espectáculo televisado por Televisión Nacional. No se lo pueden perder. Hasta pronto. Que estén muy bien. ¡Gracias!